Esta concentración convocó a ciudadanos en general y a los representantes de varias organizaciones de la sociedad civil. En defensa de la vida, porque si nosotros no tenemos la defensa de la vida, no podemos, el derecho a la vida, no podemos exigir los demás derechos. El tema del derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad formal. En ese sentido se señala, se ha contado con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en cuanto a reivindicación de personas vulneradas. Nosotros exigir los derechos, exigir que se efectivicen los derechos y obviamente una vez que se vulneran los derechos, buscar esa reparación que el Estado tiene que dar. Pedir a las personas, a las gentes que acudan a la Defensoría del Pueblo realmente para hacer las denuncias que se crean de los derechos vulnerables. Renato Aguirre, delegado zonal de la Defensoría Pública, señala que por fortuna la ciudadanía mantiene la confianza en la institución, a pesar de haber participado en temas polémicos como la investigación de las protestas de octubre del 2019. Bueno, yo creo que no ha afectado la imagen de la Defensoría porque a nivel nacional se viene manejando, por parte de la máxima autoridad, se viene manejando con datos preciosos que tiene él y realmente es una función que nosotros le hacemos netamente, que le hacen esa indefensa de los derechos de las personas, en ningún momento, contra ninguna persona. En el caso de Loja, ya se habría levantado información respecto a una persona que denuncia que se vulneraron sus derechos en estas protestas. Con las fichas que tenemos se envió a la Ciudad de Quito, a la Comisión de la Verdad, para que tengan conocimiento. Esperamos realmente de que existir más personas, receptamos estas versiones hasta el día 14 de febrero, que hacemos un nuevo llamado. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.